Juegópolis, una herramienta pedagógica creada por Bellanitas y que tiene por objetivo formar ciudadanos ejemplares, sigue llegando a todos los rincones del departamento, ahora a través de las ediciones impresas del periódico El Mundo. Estamos de plácemes en Juegópolis porque hicimos una alianza con el periódico El Mundo y cada ocho días, los miércoles, a partir del miércoles anterior durante tres meses, en diferentes separatas aparecerá la herramienta Juegópolis. Todos los miércoles los ciudadanos podrán adquirir las diferentes piezas del juego donde se aprende sobre derechos y deberes de acuerdo a la Constitución Política de 1991. El miércoles pasado, por ejemplo, fue la primera edición donde salió la tabla y donde salió la información de la manera como se juega. Cada ocho días aparecerán diferentes partes del juego, unas veces los billetes, otras veces las tarjetas, otras veces los dados hasta completarlo, un total de 12 ediciones cada miércoles durante estos tres meses. Los vellanitas creadores de la estrategia le apuestan además a espacios de formación como diplomados y campamentos ciudadanos para complementar la herramienta y seguir promoviendo la participación en el Estado Social de Derecho. La invitación es para todas las empresas y para todas las administraciones municipales del Departamento de Antioquia a que vayan adquiriendo la herramienta pedagógica en estos fascículos o también se pueden dirigir directamente a nosotros 2387 Productos y Servicios SAS donde fuera la herramienta pedagógica también estamos acompañándola ya de capacitaciones en todo lo que es formación ciudadana. ¡Gracias!